El crucero Diamond Princess abandonó este miércoles el puerto japonés de Yokohama, más de un mes después de permanecer en cuarentena por un brote de coronavirus a bordo que dejó 10 muertos. Las autoridades japonesas otorgaron el permiso de zarpar al crucero después de que concluyeron las operaciones para desinfectar la embarcación. Desde principios de febrero, el crucero Diamond Princess, con sus 2.666 pasajeros y más de mil tripulantes, fue puesto en cuarentena luego de que se develara que un pasajero que desembarcó en Hong Kong tenía el coronavirus. Más de 700 pasajeros y tripulantes del crucero se contagiaron del COVID-19, que ha causado hasta la fecha más de 418.000 casos de infección, incluidos más de 18.600 decesos.